Link en la descripción con 15% de bonos en tu depósito. ¡Suerte! Como ya sabéis, desde que salió el nuevo mapa de zombies de Cold War he estado intentando esa ronda 100 que tanto nos ha costado. Y después de bastante tiempo he decidido hacer una especie de recopilación de todo lo que me ha estado pasando en todos los directos para hacer un resumen para todos aquellos que os lo habéis podido perder. El primer directo comenzó consiguiendo la Raygan por primera vez en la ronda 37, lo que hizo que me gastara unos 180.000 puntos de tiradas de caja. Eso eran unas dos horas y cuarto tirando completamente de caja y la verdad que el fin de la partida fue un poco trágico. Así que os dejo el audio original. ¡Tilteada! ¡Tilteada, coño! ¿Por qué no le doy antes? Si lo llevo todo el rato diciendo. Lo llevo todo el rato diciendo, tío. Y me tienen que matar para darme cuenta de que no lo estoy haciendo bien, de verdad. O sea, lo estoy haciendo todo el rato perfecto. La vez que lo cambio, pues nada, palmar como un gilipoñas. Palma y ojalá le merezco morir del todo. Creo tal cual. Ahí tanto hay mucho. Me puedo matar rápido. Coño, mira lo que tengo aquí. Merezco morir del todo, exacto, Irving. Si lo he dicho yo antes de morir. Merezco morir del todo. Antes de morir lo he dicho. Me voy indignado, sí, porque lo he hecho mal. He muerto por hacerlo mal. Fin, se acabó. Segundo directo. Ya llevábamos bastante tiempo, bastantes intentos y por supuesto teníamos la estrategia bastante bien meditada. Lo que quiere decir que empezamos a subir unas cuantas rondas y nos plantamos en la ronda 87. Aquí tenéis el directo original. Nos voy a quemar como Cristo dijo que no hiciéramos con nuestros semejantes. Os voy a puto a chicharrar hijos de puta. Venga. Venga. A fumar ahí fuego. Un poquito de fuego para vosotros asquerosos. Ah, que no ganáis. Bueno. Eso, coño. Coño, venían millones. Venían millones. Estoy, estoy ahora mismo en un bucle que no me he molado un pelo, eh. Evidentemente lo digo, ¿no? Pero porque empalman. Ah, pues yo pensaba que no iban a salir más. Vale, céntrate en juntar, Alberto, por favor. Está empalmando, sigue empalmando. No tengo un helicóptero. Me voy a ir a la mierda. Se acabó la partida. Ronda 87. Vale, chicos, actualización de este momento. Llevábamos varios directos, bastantes fails, partidas muy largas y sobre todo muchas y muchas tiradas de caja en directo que muchos de vosotros habéis vivido, que muchos de vosotros habéis vivido conmigo. Sin embargo, lo peor de este mapa estaba por llegar. ¿Me podéis decir cuál es el world record de tirar de caja? Yo creo que lo supero. Lo supero con creces ahora mismo. Me río del que más de caja tira en su vida. Hasta aquí todo eran bromas, de verdad, bromas después de haberme pegado 40 malditas rondas tirando de caja. Más de 320.000 puntos, más de 350 tiradas y aproximadamente unas 3 horas continuamente tirando de caja. De ahí empezaron las bromitas con la Reagan. Chavales, no está pasando, ¿verdad? Ni puta idea. Hostia, que dispara rojo, chaval. ¡Qué guapa la arma, chaval! ¡Qué guapa la arma, chaval! No la he visto nunca, chaval. ¡Qué arma más guapa! ¡Cómo mola la arma nueva! Ir a todos los youtubers y streamers que están ahora en directo y a decirle que pueden sacar un arma de la caja que es super rara, chaval. ¡Qué guapa está el arma de los rayos, chaval! ¡El arma de los marcianos, tío! ¡Qué guapa está el arma de los marcianos! ¡Le he puesto yo este nombre, eh! ¡Que quede claro! ¡Le he puesto yo el nombre del arma de los marcianos, chaval! ¡Qué guapo es de los marcianos! ¡Qué asco! De verdad, ¿cuánto nos hemos gastado? O sea, ayer fueron 200.000 puntos, perdón, 180.000 hasta la 33. Os aseguro que de la 33 a la 41, mínimo, de verdad, mínimo son 150.000 más. O sea, ¿de verdad? 300.000 puntos tirando de caja. Si hoy no me hago la 100, muy posible que mañana ya no haga directo. Me juré de zombies. Y ya está. Y mire, corriendo. ¿Qué os parece? Grefg te nombró en su directo de zombies. ¡Qué guay! Mi ídolo me ha mencionado. ¡Stop, stop, stop, stop! Pero, ¿y esa cara de sorpresa? ¿Qué pasa? ¿Que te ha mencionado Grefg y te has puesto nervioso? Pues no, amigo. Resulta que la puerta de atrás de la estrategia, pues nada, la había abierto como un gilipollas. Y además, sin saber cómo, lo que quiere decir que esta partida en ronda 65, sin caídos, no iba a ser posible seguir con esa estrategia. Lo que hizo que de buenas a primeras decidiera literalmente dejarme matar. Así que sí, después de 40 rondas, unas 3 horas tirando de caja y más de 350.000 puntos gastados, pues nada, la partida no servía ni para cagar. Situación actual. Se acaba el directo anterior, pasa un día completo, empezamos nuevo directo, todo estaba saliendo perfecto, de verdad, conseguimos la Ray Gun pronto, empezamos a subir rondas, teníamos la estrategia súper machacada, sin ningún tipo de fallo, ronda 58, sin caídos. Volvemos a la parte de campeo. Activamos el anillo, comienza la ronda y empiezo a matar como un loco. Me viene un perro por la derecha y digo, ¿pero esto qué es? Y cuando lo mato, me vuelvo a dar cuenta de que he vuelto a abrir la puerta sin querer. Es espectacular, ¿eh? O sea, lo de este mapa y yo ya empieza a ser una especie de media de amor-odio. No le voy a echar la culpa al mapa. Si la puerta está abierta es que ha habido un subnormal que la he abierto. ¿Cuándo la he abierto? El resumen de todo, amigos, es que al utilizar el helicóptero cerca de una puerta y cancelar el ataque aéreo cuando ya no te quedan zombies, mantenías el botón de la X. Lo que quiere decir que cuando volvías al mapa tenías ese botón pulsado y todo lo que había activable con ese mismo botón se activaba, lo cual abrías las puertas. Así que sí, después de dos directos nos dimos cuenta cuál era el problema. Activar el helicóptero cerca de una puerta era probablemente la mayor cagada del mundo porque cuando cancelaras el helicóptero ibas a abrir la puerta, lo que iba a romper la zona de campeón. Lo que iba a romper el spawn de toda esa estrategia, lo que conllevaba la partida se iba a la mierda. Siguiente directo, amigos, ronda 80. No pinta nada bien. ¿Dónde he ido a palmar? Por gilipollas. Tiene que haber ahí dentro un montón de zombies. Muchísimos. Tengo que pirarme, ¿eh? Estoy limpiando el camino para salir por patas. Así que todo ese spawn... Voy hasta sin titán. Oye, de verdad, este es un puto... ¿Qué pasa con los señuelos? ¿Alguien me puede explicar por qué a mí no me hacen ni puto caso los señuelos? Es que esto ya está la polla. Esto ya está en los cojones. Chico, de verdad, ¿cuántas rondas, cuántas veces lo voy a tener que intentar? ¿Cuántas? ¿Por qué el puto señuelo no hace ni puto caso, tío? ¿Por qué lanzo dos putos señuelos, no uno? ¿Por qué lanzo dos y me matan, tío? ¿Por qué vienen a por mí? Ojo, amigo, ronda 62, recién palmados. Me doy una vuelta, compramos el helicóptero y cuando vuelvo... Me he quedado... No me lo puedo creer. Me he quedado pillado en el suelo. ¿Cómo? Me he quedado pillado en el... En este momento, mis ganas de morirme estaban prácticamente a la par que las de vivir. Estuve pensando o en tomarme un vaso de leche o tomarme un vasito de ácido para morirme. Está claro que este juego, desde luego, no quería que llegara la ronda 100. Pero, chicos, si algo me he dado cuenta durante mucho tiempo, es que quien lo intenta, al final acaba consiguiéndolo. Vais a ver a continuación lo que es la ronda 99 más hardcore que vayáis a ver en vuestra vida. Si son perros, sería una putada. Porque me gustaría pasarme esta ronda guay. Ya, si no, no valdría. Yo reiniciaría si son perros. Ya ves. Sí, yo también. No son perros, no son perros, no son perros, no son perros. Bueno, chavales. Sí, a mí también me va a dar algo. Estamos apurando bastante la ronda. Bueno, pero tienes que superar la 100, ¿eh? O sea, llegar a la 101. Ah, vale, vale. Ya hablamos. Hombre, claro. Piqui, piqui, piqui. Estoy motivado. Ahora mismo. Estoy muy motivado. Si no, el juego no te dice, has superado la ronda 100. De hecho, es que... La 101 es extracción. La 71 ya, tío. La 101 es extracción, ¿eh? Tío, que lo deje en pauset. Ah, vale. Vamos a seguir. Vamos a que se acargue esta mierda. Pa' una buena ronda que se hace que la siga. Ah, fome cuando quieras palmar. 45 de vida. ¿Ves? Ves, ahí no has abusado nada de los de la izquierda y te han spawmeado como 10 en paz. Esos te los podías haber cargado con una facilidad. Y a mí, te lo juro por mi madre, que no me la activa. Que no me la activa. Y lo llevo diciendo ya un rato. No pasa nada. Joder, par malera en esta ronda, a mí no me hace ni puta gracia, ¿eh? No debe quedarte una barbaridad de ronda, ¿eh? Estoy sin titán. ¿Cómo te la has jugado? Puedo ser la ronda más trágica del mundo. Te lo juro. ¿Puedo ser más de algo que no me hagas sin reanimación? La limpia bien y medita hacia dónde vas a ir. Lanzo un señuelo. Necesito ayuda, inmediata. Fuá. Fuá, qué puta coña. Señuelo listo. Es acojonante la ronda que estoy viviendo. Es jodidamente acojonante la ronda que estoy viviendo. Estoy sudando. ¿He palmado cuántas veces tres seguidas? Sí, tres fácil. Y me acabo de casi reponer. Y no digo reponer del todo, porque me falta pillarme todas las bebidas. Todas, ¿eh? O sea... Pues cuidado con el señuelo, ¿eh? Que igual no te da tiempo. A todas. Lo digo para que no te pillen dando hostias en la espalda, como un tonto. Tienes el círculo, ¿eh? Y el avión. Yo me tiraría, si estás caído, yo me tiraría y me tiraría y me levanta la luz. ¿No me he dejado a quitarme el menú? Que estoy flipando. Tú, se me está bogeando, ¿eh? O sea, no quiere que llegue la cien. Eh, no salgas del avión. Que abres la puerta. Vale, vale. Bueno, lo que ha faltado es abrir la puerta. Nada, estoy sufriendo muchísimo. Bueno, yo me piro, ¿eh? Después de esta ronda. No salgas del cuadrado, ¿eh? Vale, no salgo, no salgo. Uf, la tenemos. O sea, sonrisita, ¿eh? Sonrisita, chavales. Guau. No me complico. No, 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 no te complico. Fadka y la 90 en una hora 52. Y Hendrick 75 en una hora 29. Cuidado, ¿eh? Por fin, chavales. La tenemos. Que hasta la poña me tiene el marido. En este mismo instante estaréis viendo en vuestra pantalla algo similar a lo que yo tengo puesto aquí. Pues bien, deciros que ahora mismo, en este mismo instante, estoy en directo. En YouTube, haciendo la ronda 100. Si lo queréis ver, lo único que tenéis que hacer, tanto en dispositivo móvil como en PC, es bajar y darle al nombre del canal para que cuando entréis veáis que estoy en directo. Aquí en vez de poner el mejor vídeo contra el strike, os pondrá el directo, entráis y podréis disfrutar de esa ronda 100 en directo. Porque la pienso repetir por y para vosotros. Así que agradecería muchísimo después de todos estos días de sufrimiento. El gran póker zomber ha vuelto. Nos hemos quitado ese peso encima, pero queda demostrar que lo tenemos todo perfecto. Os espero en el directo. Dejar muchísimos me gustas. Compartir el directo a muerte porque quiero la mayor cantidad de público simultáneo que hayamos tenido nunca en un maldito directo. Va a ser complicado porque en la época del agar llegamos a 40.000 viewers. Pero chavales, ¿por qué no intentarlo? Nos vemos y hasta el próximo vídeo.